No mames, este pinche juego no te deja respirar, wey. No mames, este cabrón, wey. No mames, vamos a entrar toda la campaña sin poder respirar, ni ir a cagar, ni nada. Vas al falta, vas, vas, vas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos al capítulo número 3 de Los Puchones. ¡Ya! ¡Cierro, vareta! ¡No lo hagas, compa! Solo dejarme llevar. Ya andamos acá, a ver los capítulos anteriores y todavía no empieza la que sigue, wey. Pero quiero ver los galardones, ¿cómo está el pedo? Ah, marcador. Oh, mira. Ah, yo quedé en primero, putos. Cierto, la falta de hacerlo, wey. Yo quedé, wey. No, pero 12 mil puntos están nada más en... Oh, sí es cierto, wey, no están por orden. Yo traigo 16 mil. El primero fue el güero, y el segundo el viner, y yo quedé en tercero, y el tuntum es más pendejo, ¿no? El tuntum es el más pendejo. Ok. Miren, aquí es donde nos podemos esperar sin darle a, wey. Ah, ya ves. Sí se puede, pero es el pendejo. Sí se puede, sí se puede. Bueno, le damos, le seguimos, ¿no? Va, 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 va. Continuemos. Puchones, amigos. Y vamos. Desplegar. Accede, cámara de datos personales, elegir, no, no... Hombre, ya podemos cambiar de la arma y todo el pedo, wey. Uy, ya te quedé chido. Hoja de servicio, ¿qué es esto? Ah. Resumen general. Rendimiento. Conexionables. Uy, no tengo nada. Ah, sí tengo tres. Uy, ¿qué pedo? ¿Dónde están las armas aquí? O sea, ¿qué está pasando? Estamos como en nuestra casa. Siguiente. Mira, sin casco, ¿me puedo poner un casco? Ay, hijo de su pinche madre. Mira, voy a poner este. Ah, wey. No, colectibles, wey. Oye, ¿cada quién tiene su casa o qué pedo? No sé. Ah, no. Ya estoy dando, wey. Se regresa, wey. ¿Por qué otra vez? Siguiente misión después. Hola. Inmersión del combate, inmersión en combate. ¿Dónde estábamos? Desplegar. Aquí está Tumtú. En Singapur. Uno de mis lugares favoritos. Estación de cibernúcleos. Ah, wey. A ver, no hay más buitón, papá. Ah, mira. Podemos subir cosas, ¿no? Ah, wey. Ah, ¿qué puedo hacer en mis clases? Ah, wey. Ah, mira. No mames. Ah. ¿Pero qué vamos a hacer? Ah, wey. Elegir. Estamos en su casa. Pero qué chingados. No lo entiendo. Mira, constructor de armas. Armero. Tallera. Ay, putos. Regresar a casa de seguridad. ¿Y cómo chingados le doy a iniciar misión, wey? Sí. Creo que tienen que entrar todos. No, tiene que... Esperando al equipo. Oh, sí tiene que entrar el pendejo. Ah, estamos viendo aquí qué pedo. Ah, hombre, cabrón. No más. ¿Dónde estás? Vea, aquí está Tumtú también. ¿Dices desplegar misión, wey? Dale. Ah, pues aquí está Tumtú acá en el cibernético, el viner en la armería. Se está volviendo más cruñón. No, pues ahorita llegamos al falta. Oye, usted... Perdón, perdón. ¿Ustedes qué agarraron? ¿Control? ¿Marcial o qué? Yo no he agarrado nada. ¿Y a dónde tenemos que entrar? Sí, wey. No creo. Este... No sé, wey. ¿Dónde está la pinche... Ah, wey. ¿Dónde hice desplegar? ¿No? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? ¡Bueno, ven para acá, cara de verga! Espérame, verga. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tras. Saltical, Tumtum. Aquí están los otros tres. Los otros dos culeros. Sí, wey, a huevo. Va a llevar bien. Mame, biche al falto. No dejas hacer nada, wey. Siguiente misión, pues. Órale. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aguántame, aguántame, aguántame. Venga, wey, pa' adentro. Ya, pues. Entre. ¡No, no, no! ¡Las cámaras! Debería regresar a la casa de seguridad, wey. Mira, resumen general. En la oscuridad, resumen de la visión. Contacta con la ubicación clandestina. Cinco años después, en cooperación con la CIA, investiga el repentino silencio de una estación negra que la CIA tiene en la zona de cuarentena de Singapur. Montrada tras el desastre que acabó con 300 mil personas. Corto alcance, medio alcance, largo alcance. Se espera resistencia, fuerzas de choque, robot de combate, vehículos ligeros. Ok, listos. O sea, aquí son. ¿Quién falta de entrar? Yo no voy a decir nada. Yo me salí. Pero no sé dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos al faltillo, wey? Pero no sé dónde es. ¿Dónde dice deployed? Ándale. Ok, ya, vámonos. Ja, ja, ja. Es como... ¿Qué pedo? Ya, aquí saltical, métete. ¿Tumtum, ya te metiste? Sí, estoy adentro, estoy adentro. Ahora voy a nadar, porque nos va a regresar, wey. No, mire, puedo escoger mi... Me voy con el sniper. ¿Tu pinche sniper? Dale, 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 chico. Ay, no, 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 no. Perdón. Este capítulo se va a hacer más largo de media hora, va. Sí, cabrón. Pero todo es culpa de alfalta. Uy, sí. Sí. Bueno, pero es que las primeras misiones eran el entrenamiento. Esta mamá ya es la de verdad, wey. La de veritas de veritas. Ah, no mames. Ok. La estación negra local de la CIA no da señales. La estación se instaló después del desastre de Singapur con el objetivo de vigilar las operaciones locales. Desde que el muro se alzó y las autoridades desistieron con las evacuaciones. El lugar está sitiado por la organización... ¡Vamos! No, no mames. Órale, puto. Caga el palo. Cuénteme lo que sabe de la CIA. Ese fue el de Destiny, ¿no? Una explosión en la antigua instalación de Coalescence mató a 300.000 personas. Y los intentos de evacuación y recuperación cesaron tras las supertormentas. ¿Y qué se le envió a la CIA aquí para enviarnos a nosotros e investigar? Ahí está la rueda de la fortuna, wey. Es amargo, ¿no? Ahí es Puebla, ¿no? Ahí es Puebla, wey. Sí parece, sí parece. Parece Puebla, ¿no? Ahorita vamos a ir a los globos aerostéticos en la siguiente misión. ¿Cómo sabes? No mames, obviamente no. ¿Cómo sabes? A ver, ¿qué decían? América campeón 2016, digo, 2015. No mames. Tumpe el futuro, es cabrón. Pumas campeón, la octava. No es Milky Way, no sabe rico. Después de esas raciones de combate asquerosas, me sabe a gloria. ¿Sabe que puede añadirles un aderezo para que todo sepa bien, no? Si hiciera eso. Yo de la verga y yo con hambre. No apreciaría la comida de verdad. Sí cabrón, yo sin comer todavía. Ese pendejo tirando la comida. No nos andamos con nimiedades, eh. Bueno, nosotros no pasamos de aquí. Ok. Ay, wey. Está todo destruido. Vamos. Manos a la obra. Está sabiente y se quema con esa madre, ¿no? Ok. Ah, ¿ya viste qué es aquí, compadre? Ey, wey. Es el mapa este que es cortito, ¿no? Ajá. El de donde sale ve en medio. Ajá. Siempre ve este en medio. Ajá. No, wey. Pero del... En... En cualquier mapa. De frente a la puerta que está abierta arriba. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 tonto. Aquí esta, wey. Ah, no, no es puerta, wey. Es ventana. Recibido. Vamos, pendejos, compadre. Debo que van a tener que hacer una parada en el camino. Los inmortales se accedieron a la estación negra. Están preparando un cargamento para los muelles. ¿Por qué atacan a los inmortales su poblado de chozas? Debe haber algo que les interese. Si algún material delicado cae en manos de las... Si me dieron mi sniper, tú. Podría resultar muy... Sí, sí, sí. ...con el acuerdo Winslow. Estamos esperando confirmación. Es como tu arma secundaria, ¿no? Actividad al frente. Agáchense. Ajá. Te dan una de inicio y aparte dan el sniper. O la que hayas pedido. Ajá. Habla que hayas pedido. Los inmortales trafican con personas. Qué culeros, eh. A la mierda, eh, güey. Para que el comprador haga lo que quiera con ellas. Por eso atacaron al poblado de chozas. ¿Qué le están poniendo en el cuello? El collar es para que no huyan. Que malditos. Oh, oh, G-Trips, poco podemos hacer, esa no es la misión Qué culeros, ¿no? Ah, mierda ¿Podemos matar a ese cabrón? Eh, qué tal con mi pinche cuerno chivo Bien buchón Órale, puto You fuck with me, you fuck with the homies A la verde, los voy a morir RPG en lo alto RPG en lo alto Ah, me han tirado Cuerno de chivo, basuque en la mano Al falta, al falta Estoy tirado Me estoy tumbado Estoy tumbado, gritando de lado Hijo de tu puta madre Tíralo una IMP, we Ya voy Le tiré una IMP, le tiré una IMP Espera, no se mueren, hijo de la verga, we No se mueren Muerense, hijos de perra, we Ay, no mames Qué pedo, we Ya, ya cayó el primero Cayó el primero ¿Hay varios? Son dos, eran dos Ya, ya cayó, ya cayó el otro Ahí hay un sniper ¿Dónde está? Arriba, arriba En el segundo Tercer piso, segundo Muy por munición No lo veo, we Ya lo viste, se saca al lado Y desde el derecho Ya, ya, ya Dime, oh, we Muerto, muerto, muerto Voy, 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 voy Oh, es uno de ahí, pero arriba, we Ya, 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 muertos los dos ¿Hay alguien que me salve? ¿Dónde estás? Ah, gracias, gracias, gracias Ah, ya Gracias Ok, go, 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 go Dios, nos va a pagar Despejado Vámonos, vámonos, vámonos Vaya cabrón Los vientos soplan con fuerza Use el atornillador Los vientos de la super tormenta empeorarán Cuando nos elevemos Oh, qué pedo Prepárense para clavar el atornillador Y agárrense bien Ok Let's go Ahí, apriétame el X, we Para que se agarren Ya, ya, ya Mamá, me está fuerte el viento, ¿no? Sí Sería que sería que sería que es morros Lo dejo puchado ¿Para qué es, we? Autorización para ataque con drones Sería que sería que es A la mierda Efecto negativo Me va a llevar el viento Casi no llego, we Sí, cabrón Con pedo, we Aguas, que el güero ya es nivel 5, eh Aguas, güero Las olas nos van a dar problemas Deja a mano el atornillador Oh, nos tenemos que agarrar igual, we Cuando venga la ola ¡Agárrense! ¡Lol! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Señor! 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 ¡Páguas arriba! ¡Ya! ¡Me estoy chingando los snipers! ¡Me estoy chingando los snipers! ¡Listo! ¡Sniper muertos, we! ¡Varga, we! ¡Qué me está dando! ¡Varga! ¡La ola, la, la, la! ¡Le, la, 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 la! Vente pa'ca, güero, vente, 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 vente. ¿Dónde? Aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿No te ahogas ahí abajo, güey? No, güey, estoy aguantando la investigación. ¡Mamá, eres el niño pescado, güey! Verga, la ola aguas. Ya, 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 valió, verga, la ola. El alfalda lo puso ya que estaba arriba, güey. Güey, hay que ponerlo, cabrón. Párense, güey, traigo cuernos de chivo, putos. Verga, me dio un güey un vergazo, güey. Acá está. Ya ha muerto. ¿Esta zona no será viable? ¿Ya te revivieron? No, ya, 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 ya. Verga, alguien me pegó, alguien me pegó, oye, güey. Eres hijo de perra. Ey, pasa por al lado mío, culeros. Salte, salte, estoy detrás de ti. Verga, nadie te revive, bicho. Nadie, güey, pasaron todos al lado de mí. Mierdas, güey. Güey, ya no te vi, ¿dónde? Yo no te vi, güey, tampoco. Vamos al modo táctico. Verga, verga, una granada, güey, aguas. Vienen varios, eh, vienen varios, vienen varios. Cuidado. Oh, arriba, arriba, arriba. Suban, suban, suban. Oh, qué pedo. Misión fallida. Ah, pinchan pata. Es que se quedó abajo, creo, güey. Es que no me esperaron, culeros. Córrele, culero, estás en la guerra. No va, güey. Sí. ¿Qué pedo? Güey. Cuidado, todavía no se suban, todavía no se suban. Voy a revivirlo, voy a revivirlo. Ponte trucha, falta, ya, ponte trucha. Ok, ya nos subimos. Ay, 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 ayúdame, Tom, Tom. Mira qué pedo, güey. Aguanta, 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 aguanta. ¿Dónde? Güey, cuando me quiero subir, vale verga. Ay, pinche alfalo. No, no haces, cabrón. Alguien decídele cómo trepar al hijo de la verga. No, mami, voy a llegar y voy a subir de putiza, cabrón. El chingue de su madre. Ahí está, güey. Ya me trepé, el chingue de su madre, güey. Por cualquier pedo, digo, ¿eh? ¡Despejado! ¡Despejado! ¿Y ahora qué? Tienen que interactuar. Hola, güey, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a hacer al rato o qué? No, pues dame, güey, aquí jugamos, güey. Ah, pues chido. Mira, acá está el punto ya. ¡Listo! ¡Jolinesh! ¿Y ahora? La tormenta empeora. Parece que esa cisterna casi se suelta del rompe olas. Entendido. Gracias, Gabe. ¿Qué está empujando hacia nosotros? Yo veo un poco de la cubierta superior y usted de la inferior. ¡Vamos! La... Esta madre, güey. Irrumpe, irrumpe. Pónganse todos en position. Position. Position, position. Position. ¿Quién falta? Falta uno, falta uno. Ya, listo. Uy, 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 uy. Con cuerno de chivo o azúcar en la mano. Huevos. ¿Qué pasó? Agárrense. Agárrense. Agárrense, agárrense. A la madre. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Venga, como va a destrozar el cuello como una rama! ¡Hay que saltar! ¡Ya! ¡Vamos ahora! ¡Vverga! ¡Woohoo! No, seas mamón. ¡Ah, huevos! Si hubiera caído, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A la madre! 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 ¡Creo que tenemos que bajarnos! Yo creo que sí, voy a que bajarnos. ¡A la madre! ¡Ay, ay, ay! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ya me ensucié mi trajecito! ¿Qué va a decir mi jefa? ¡Qué vergas pasó! Era del Pino Suárez, güey. De aquí por abajo. Bien, nos acercamos al centro de comunicaciones. Informaremos cuando despejemos la zona. ¡Dense prisa! Se infiltró información al CDT detallando las vulnerabilidades en las tropas de nuestros aliados. Será inevitable que suframos grandes pérdidas. Tenemos que evitarlo. Entendido. Ok. Venga, ese güey se aguanta la respiración y no mamada. Mirá, armería móvil, ah, güey. No, pero así estoy chido. Sí, como se fueron a... Ah, güey. Sí, no creo que se ahogue este güey, ¿verdad? No. Yo digo que sí, güey. Oh, sí, ya le viene. Ya le viene el oxígeno, güey. ¡Enemigos, enemigos! Están encima. Enviándolos. Agarré balas, güey. No, no. ¿Qué? Ah, pues, le dejo ese que tengo. ¡Vámonos, vámonos! Güey, yo estoy hasta atrás, creo, güey, ¿eh? ¿Un despedido o qué? ¡No, no, no! ¡No, cabrón, no, cabrón, no, cabrón! ¡No, cabrón, cabrón, cabrón! ¡A la verga! ¡Me tiraron, me tiraron! ¡Ay, güey, güey! A mí también, a mí también, a mí también. ¡Help, help! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, alfalto a eso! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Cúbreme, cúbreme! Bueno, cúbreme, sígueme, 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 sígueme. Ahí está el saltillo. ¡Me tiraron, me tiraron! ¡Oh, son pendejo, eh! Pues es que están de arriba, de abajo. ¡Ahí está! ¡Oh, me tiraron ahora a mí, güey! ¡Ahí te quedas, güey! ¡Ahí, güey, me disparan, me disparan! ¡Me voy a poner para que te cubras! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Go! ¡Muérense, cabrón! ¡Veis, se pueden poner como un rocket launcher que te dan, eh! ¡Esos cabrones tienen escudos antidisturbios! ¡Avanzando al segundo piso! ¡Ah, me tiraron! ¡Me van a tirar apenas! ¡Ah, no, no, no! ¡Por fitas! ¡Agáchate, agáchate! ¡Vente para atrás, güero! ¡Vente para atrás! ¡No puedo, no puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Es munición aquí, ¿verdad? ¡Nos acaban de dar ahorita, güey! ¿No pudiste la cajota? ¡No puedo, tú, tú, tú! ¡Ah, es que estás hasta allá adelante, güerito! ¡Aguanta, güero, aguanta, güey! ¡Es que te fuiste mucho, güey! ¡No, ya se va a morir, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Páselo, güey, güey! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrelo! Yo ahí estraigo el mostrote ese, güey. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está el finche Robotsote! ¡Ya, muerto, 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 güey! ¡Ya, listo! ¡Difunto! ¡Difunto! ¡Oye, este güey tragando verga! ¡Viendo quién anda aquí, güey! ¡Tiren una granada, tiren una granada, güey! ¡Cuándo se van a padejar! ¡Tiren granadas, tiren granadas! ¡Yo no tengo, güey! ¡Eh, me tumbaron, eh! ¡Sí, ya vi! ¿Ya te levantaron, tumtum? ¡Sí, ya, ya! ¡Todo bien, todo bien! ¡Toca! ¡Es que me gusta mucho el piso, güey! ¡10, 4, pariente! ¡10, 4, pariente! ¡10, 4, 10, 12, 48, hot! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Ok, llegamos! ¡Terminamos el barrido! ¡Uy, igualino! ¡Ah, verga! ¡Ha cubierto! ¡Ay, Dios! ¡Diosito santo! ¡Kendrick, le dio! ¡Órale, buchones! ¡No, lo tengo! ¡Ale, vale, verga! ¡Sacó vuelta el pinche escudo, güey! ¡Con una mano! ¡Verga, ¿qué le pasó? ¿Qué pedo? ¡Hola! ¡Ah, era otra sniper! ¡Ah, miren nomás! ¡Ay! ¡Ah, te quieren lucir, te quieren lucir! ¿Y por qué no lo mato yo así cuando yo traigo el puto sniper, juguero? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, madre! ¡Le tengo que le doy como 10 balas, güey! ¡No se muere! ¡Un poco! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Debemos continuar! ¡Eliminen sus comunicaciones antes de que noten lo que está pasando! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Adelante! ¡Pues no te enoja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero sí te da gusto vernos, no? ¡Está bloqueado! ¡Desviaron sus comunicaciones por otro relé! ¡Puede localizarlo! ¡Ay, un segundo! ¡Uy, perdón, eh! ¡Por preguntar! ¡Puedo encargar el inhibidor desde ahí! ¡Reagrupémonos en la estación negra! ¡Me parece bien! ¡Qué tan negra es la estación! ¡Ahí balas al falta, eh! ¡Balitas, balitas! ¡Ahí está, listo! ¡Siempre me meto! ¡No, yo no quiero! ¡Guau! ¿Cuál es el plan una vez que lleguemos a la estación negra? Acabar con todo. Su IND los convierte en unidades de datos andantes. Volcamos en ustedes todos los datos y luego eliminan todo. ¿Dónde están, güey? Corriendo, güey, por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí, me caí, me ahogo! ¡Pendejo! ¡Ya salí! ¡Gresos al combate, qué pedo! ¡Kain, nos acercamos al relevador de comunicaciones y está muy protegido! ¡Ay, me salí, güey! ¡Ya valí, merga! ¡Están bien, güey! ¡Pero no se pueden ir! ¡Ah, vale! ¡Pero es que no dicen, culo! ¡No, es que esa madre marca para la izquierda! ¡Pero pues yo me fui para allá y se regresa al área! ¡Nos acercamos al abandono de comunicaciones y está muy protegido! ¡Pinche juego! ¡Mira, güey! Si yo, o sea, si hubiesen puesto una pared aquí, no me aviento, güey. Ahí me marca que me fuera yo por el otro lado. ¿Dónde estás, Tumtum? ¡Dankilo, pinche Santical! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suérete, perro! ¡Ay, güey! ¡Se activaron esos culeros! ¡Granada, granada! ¡Tenemos unos atrás! ¡Tenemos unos atrás! ¡Help, help, 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 help! ¡Agacho, agacho, 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 güey! ¡Agacho! ¡Órale, pinche alguien! ¡Buerga, ahí voy, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Están matando a los demás! ¡Estoy reviviendo, estoy reviviendo, estoy reviviendo, estoy reviviendo, aguanta, aguanta, tranquilo, tranquilo. ¡Ándale, Rieta! ¡A la madre! Yo pensé que lo estaba violando, lo tenía abierto de parte. ¡Tenemos que le iba a besar, güey! ¡Mis quesos, cabrones! ¿Qué hay por acá? ¡Veo la estación negra! ¡Y está llena de inmortales! ¡Les envío los puntos actualizados! ¡Allá vamos! ¡Terminamos! ¡Ya está la vera con su 54 inmodus! ¡Here we go! ¡Let's go! La estructura es inestable y se podría romper por cualquier parte. ¡Ah, güey, güey! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Córrele, güey! ¡No puedo moverme, güey! ¡Vigilen sus pasos! ¡No querrán que aparezcan las palabras mal tiempo en sus epitafios! ¡Típico, que vamos a tener que nadar! ¡No, güey, pal! ¡No vamos a nada! ¡Ah, no, sí! ¡Vaya, son muy... ¡Vale, tum, tum! ¡Estoy atrás de ti! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡No, pero ese está mal! ¡No quiero nada de ahí! ¿Hay balas? ¡No! ¿Qué peda? ¿Aquí hay que saltar o qué? Pues ahí está la cuerdilla, ¿no? ¡No, no, no! ¿Cómo? Pues ahorita que nos muestre lo que nos haga mostrar, ya nos vamos a la febre. ¡Ellos siguen ahí! ¡Ahí está! ¡Quieren llevarse todo antes de que arresie la tormenta! ¿Qué sugiere? Mira, hay dos cuerditas, güey, como para dividirnos. Yo voy para la derecha. Yo voy para la izquierda porque soy zurdo, ¿no? Pero tú, tú vente acá, yo voy cuando me le falta, ándale. ¡Ah, pinche culero, güey! Te mandaste a la verga. Pues es que los dos, güey, hemos quedado en primer lugar tú y yo, güey, para que estemos divididos bien. ¡Ah, los mamones, güey! ¡Chinga a su madre, pues! Nos damos los dos juntos y ya. ¡Pues puta! Ok, güey, ¿y ahora? ¡Varga, vay, vay, vay! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Mátalos, putos, a todos! ¡Hijo de la chingada! Hace para atrás, al pata. Hace para atrás, camina hacia atrás. Camina hacia atrás si puedes. No, no me dejas. Hay un pinche carro que viene. Ahí, ahí, hace tu derecha. ¡Ahí, güey! Pues acá hay muerto. ¿Todo bien, todo bien? Esa no es tu derecha, pinche. ¡Vá a tener rapa! ¡Mi derecha, pendejo! ¡A la perga, güey! ¡A la perga! ¡Están de peso los madrazos, güey! ¡Muere, hijo de tu puta madre! ¡Muere, este culero! Ya cayó, pero ahí anda otro, creo, güey. ¡A la perga, güey! ¡Vaya, me está dando de atrás, de atrás! ¿Quién me está dando de atrás, güey? ¡A la madre, güey! ¡La mitad de ahí me dio, güey! ¡Lol! ¡Hijo de la puta! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Es que está uno de los grandotes! ¡Con este, mira! ¡Víralo, víralo! ¡Horale, hijos de puta! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Por aquí lo que está acá! ¡Qué pedo! ¡Ya, se murió! ¡Llevo, llevo, llevo, llevo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No te mueras! ¡Auidame, culeros! ¡Te voy, compadre! ¡No! ¡Cállalo, primero lo bajas! ¡Oh, no mames! ¡Qué bueno! Estuvo cerca esa, ¿eh? ¡Sí, pero... ¡Ya completamos, eh! ¡Ah, se chingaron todas las pinches municiones! ¡Putos! ¡Vámonos! Bien, veamos qué carajos es todo esto ¡Vaya, vaya! ¿Qué pedo de aquí cae? ¡Qué pedo! ¡El pinche gráfica del 64, güey! ¡Qué pedo! ¡No podemos pasar por ahí, güey! ¡Qué diablos pasó aquí! ¡Va a quitar a alguien, ¿no? Uno de esos, Luis! ¡Alguien tenía prisa! ¿Kane? ¿Pueden ser detonaciones de gron de los 54 ahí? ¿Ahora ves cuánto pinche 54, güey, era? Las puertas no estallaron hacia adentro Si no hacia afuera ¡Fierro, fierro! ¡Vamos! ¡Ay, que a tu madre! Llevamos 28 minutos, niños ¡Corre, corre, corre! ¿Se va a acabar la misión? Ya ves que le he pendijeado mucho al principio, ¿no? Ok, entra en la misión, culeros ¿Esa parte la editamos o la dejamos, güey? ¡Repárese! No, me hay que dejarla Ah, bueno, perfecto Para que vean Ya, yo creo que ya casi la terminamos ¡Ay, con sniper, mi compadre! ¿Oyó eso? Aguas Aquí hay un guareo ¿Oyó eso? Me aventó un pedo que diga el vato No es necesario la fuerza A veces basta con llamar Eso no es noquear, pendeja ¡Ay! ¡Ay, me espanté, güey! ¿Le ves a mi pinche cuerno al chivo? ¡Ay, carajo! ¡No, pues ya es los que! ¡Tantos bien moridos, no! ¡Ah, se puede! ¡Le quitaron la nariz, güey! ¡Sí, güey! ¡Apague esa mierda! Imagínese En un bosque helado ¡Qué demonios! ¿Es esto, Kane? Realizando búsqueda ¡Mierda! ¡Orejas y nariz, güey! ¡Un buen torero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese, güey! Un ejecutor de los 54 inmortales Era un método de ejecución Para sus peores enemigos Lo hacían cuando aún estaban vivos ¡Mierda! ¡Ay, no! No puede ser ¿Qué? ¿Algo más? Las unidades de datos Desaparecieron ¡No mames! Ya valió ver Las imágenes de vigilancia Los informes Todo lo que teníamos que descargar y borrar Las copias locales De las ubicaciones clandestinas Sincronizan diario Todas las actividades globales De la CIA Si ven la luz Peligrarán todas las operaciones De la CIA en el mundo ¿Y el rastreador de la unidad? Las biocúpulas Centro de operaciones De los 54 inmortales Otra vez tú ¡Pues vamos por las unidades Y se la devolvemos! No creo que los inmortales Los mataran Vieron que las puertas Entallaron desde dentro Cómo perforaban No llegaron a entrar En esta sala ¿Y quién cree que lo hizo? ¿Quién más tenía acceso? Una unidad Black Cyber Ops Del acuerdo Winslow Participó en la última operación Grabada de esta estación El equipo de John Taylor ¿Qué? ¿Cree que tienen algo que ver Con estos asesinatos? Ni de broma Conozco a Taylor Sería incapaz de traicionar A los suyos O tal vez no O quién sabe ¿O quién sabe? Pues eso no lo vamos a saber Hasta que le preguntemos ¿No? No lo topemos al puto No lo topemos al puto ¡Connecting! Ese es el símbolo de connecting Sí, a huevo Un 2 O sea que me desconecto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, espérate ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa algo chino? Conecting, conecting 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 Uy, el Salticalf Y luego yo Queda en tercero ¿Y yo con Sniper? Y yo con Sniper Y el Tum Tum Sigue en cuarto Pinche noob, güey ¿Pero por qué, güey? Si maté a 36, güey Yo maté a 73 Yo 45, cabrón Yo 53 Ahora resulta que no mato ¡O da madre, güey! Bueno, pues nos vemos ¿Quién se despide en este? Yo me despido A los dos en la próxima Cuídense mucho Aplausos para los buchones Bye